Mi nombre es Ernesto Ibarra, soy egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica a la promoción 2007 de la Universidad Latina de Panamá. Soy actualmente gerente de proyectos especiales de la empresa Biomedical Support and System Inc. y se me ha encomendado el proyecto de fluoroscopía. El proyecto de fluoroscopía es un proyecto que es en conjunto con la Caja del Seguro Social y el cual se integra a la Red Nacional de Teleradiología, en los cuales se instalan lo que son equipos radioscópicos y fluoroscópicos totalmente digital.